Bueno, ¿cómo están? Vamos a ver un poco cómo abordar esta actividad que les dejé en el campus. La idea es dibujar las vistas y la planta de esta maqueta que han hecho ustedes para esta materia. Cuando hablamos de vista, estamos hablando de un plano, estamos hablando de dos dimensiones. En esta figura que les armé, deberías que vean un poco cómo se representarían los volúmenes, ven que coinciden los verdes, cómo debería verse esto que ustedes van a tener que dibujar. En este caso yo estoy mirando la vista lateral izquierda de este volumen. Lo mismo tendrán que hacer con la vista de frente, la lateral derecha, la trasera y la planta que sería visto desde arriba. Por supuesto que ustedes las medidas de esto las tienen en ese instructivo que tienen para armar la maqueta. Entonces sabemos, por ejemplo, cuánto tiene ese primer volumen, que vemos adelante de todo, que sabemos según el archivo que tenemos, que tiene seis de ancho y tres de alto. Es decir, que aquí tengo los seis y aquí tengo los tres de alto. Y así sucesivamente. Este volumen tiene en total desde el piso 5,5. Bien. En este caso ustedes han hecho una maqueta, uno en 100. Quiere decir que esta medida la habrán hecho de 6 centímetros, pero en la realidad son 6 metros. ¿Verdad? Ahora, justamente la medida nos queda igual entre metros y centímetros porque un metro son 100 centímetros. Entonces, casualmente nos queda muy cómodo para construir la maqueta usando cualquier regla que tengamos en casa. En este caso, como vimos en el primer video de AutoCAD, en mi modelo voy a dibujar las cosas con su real dimensión. Siempre voy a estar pensando en metros. Y esta distancia va a ser 6. Lo mismo, va a ser 6. Porque yo sepa que esto está en metros y coloque las medidas bien expresadas en metros, es suficiente por el momento. El ancho de estas columnas, por ejemplo, es de 30 centímetros. Esos 30 centímetros expresados en metros serán 0,3. Para eso también tienen esa actividad que consta en pasar una medida, de una unidad de medida a otra. Bien. Vamos a ver entonces cómo dibujamos líneas en AutoCAD y cómo dibujamos líneas con medidas. Así que lo que voy a hacer es pasar a un archivo nuevo de AutoCAD. Ahí les voy a compartir, ahora voy a cambiar la pantalla para que ustedes vean, AutoCAD. Bien. Ahí está. Bueno. Voy a hacer un archivo nuevo. Acá arriba a la izquierda. Le voy a dar Open. Y el comando para hacer una línea es Line o Línea, según tengan en castellano o en inglés. Y hay atajos, ¿sí? Para indicar los comandos. Siempre un comando es una orden que yo le voy a dar a AutoCAD para que AutoCAD sepa qué es lo que yo quiero hacer. ¿Sí? Si yo quiero hacer una línea, el comando por el cual AutoCAD comprende que yo quiero hacer una línea es justamente Línea. ¿Cómo le indico yo a AutoCAD? Bien. Lo indico colocando o el nombre completo del comando, en mi caso que tengo la AutoCAD en inglés será Line, o colocando lo que llamamos Atajo. El AutoCAD ya tiene Atajos predefinidos. Y el de línea es la L. Este es el idioma que esté. Entonces colocando la L, ¿sí? Ven que ya me aparece un listado de comandos. Me aparece a su lado el comando Line, que es el que yo quiero, así que le doy Enter. ¿Sí? Bien. Fíjense acá abajo, nos aparece el comando en el que estamos, y nos dice que especifiquemos el primer punto, ¿sí? ¿Cómo especifico el primer punto? Cliqueo con mi botón izquierdo del mouse. Miren, ahí estoy teniendo una línea. Yo puedo cliquear con el mouse, y voy a haber hecho una línea. Puedo seguir cliqueando todas las veces que quiera, y voy a continuar haciendo líneas, hasta que termine, le doy Enter, y salgo del comando. ¿Sí? Siempre salgo del comando con Enter, o con el botón de Escape. Ahí van a ver que acá AutoCAD se queda esperando un comando, dice Type a Command, ¿sí? Se queda esperando que yo le dé un comando nuevo, eso quiere decir que yo en este momento no estoy ejecutando ningún comando. ¿Sí? Quiero volver a usar una línea. L, Enter, un punto, otro punto, Enter y salgo del comando. Y aquí está mi línea, ¿sí? La puedo seleccionar, y la puedo borrar también, ¿sí? Con el suprimir de su teclado, la borro. Si no, lo pueden hacer con el comando Borra, en castellano, que es la B larga, o en inglés, que el atajo es la E. Ahí está, iréis, que es borrar. Aquí también puedo colocar la E, Enter, me pide que seleccione qué objetos quiero borrar, selecciono esos dos, por ejemplo, le doy a Enter, y se borraron, y aquí está AutoCAD esperando nuevamente un comando. ¿Sí? Cualquiera de las dos formas pueden borrar una línea. Importante a tener en cuenta, es este botón que está aquí, ¿sí? Es el modo ortogonal, ¿sí? Ven que algunos están azulados y otros no. Los que no están azulados es porque no están activados. Para activarlo, voy a cliquear sobre este ícono, o, como me indica ahí en el cartelito que me aparece, apretando el F8 también se activa. Si yo activo ese modo, al yo hacer una línea, ven que no me deja hacer más que líneas ortogonales, ¿sí? Esto es muy importante usarlo porque me va a dar la seguridad de que yo estoy haciendo una línea completamente horizontal o completamente vertical, ¿sí? Muchas veces nosotros cuando vemos, sobre todo de lejos, muchos dibujos, nos parece que están horizontales, y no lo están del todo. Entonces esta es una herramienta muy útil. Ahí la activé. Otra herramienta que yo ya tengo activada es esta, que ven que se puede también activar y desactivar con el botón F3. Ven que dice Snap puntos de referencia 2D, ¿sí? en castellano lo pueden encontrar como forzadores. Fíjense, yo en este momento lo tengo activado, fíjense que tiene un rectángulo y aparece un puntito de color en una de las esquinas. Voy a poner el comando L y una vez que estoy dentro del comando, fíjense que ahí está, ese cuadradito que me aparece a mí naranja es el que me identifica puntos seguros en mi dibujo. En este caso me está identificando los extremos de las líneas, el cuadradito, ¿sí? Aquí aparece un triángulo, este triángulo me está indicando el centro exacto de esta línea. Entonces si yo quiero empezar una línea desde el punto medio de esta línea, acerco mi mouse, cuando me aparece el triángulo clickeo, ¿sí? Y ahí salgo con mi línea desde la mitad de la otra y salgo, ven, de forma perfectamente horizontal porque también tengo activado el F8. Clickeo y estamos. Bien. Es importante que la primera vez que ustedes abren el AutoCAD seteen seteen estos forzadores. En las máquinas del colegio que están frizadas, esto hay que setearlo cada vez que nos sentemos en las máquinas, eso lo veremos cuando vuelvan las clases, en la máquina de sus casas la van a setear una vez y ya les va a quedar. Pero estén atención ya que por ejemplo tengo un AutoCAD 2018, muchos de ustedes pueden tener otras versiones y cambie un poco lo que se ve en esto que ahora les voy a mostrar. Bien. Así que, denme un segundito. Bien. ¿Cómo vamos a chequear esto? Nos venimos sobre el iconito de F3, aprieto con el botón derecho del mouse y acá tengo puedo ingresar a los settings. Ingreso. Al ingresar, acá me dice, tengo un cliqueo donde dice Endpoint, quiere decir que me va a reconocer los extremos de las líneas con un cuadrado como vimos recién. También tengo activado Midpoint, que es ese triángulo que es el que vimos también recién. Tengo el centro de un círculo. El centro geométrico es, por ejemplo, me va a sacar el centro de cualquier rectángulo. Esto aparece, si no me equivoco, a partir de AutoCAD 2016. O sea que seguramente quien tenga por ahí 2013, 2010, no va a tener esta opción. Bueno, Nodo, cuadrantes, estos son los cuatro cuadrantes de un círculo, intersecciones donde se intersectan dos líneas, perpendicular, van a ver, si yo estoy haciendo una línea y voy llegando hacia otra que está ortogonal, cuando vaya llegando me da la opción de cliquear cuando se me aparezca este dibujo, entonces mi línea va a llegar perpendicularmente a la otra que yo tengo dibujada, así que esto también lo vamos a tener activado. Y la tangencia de un círculo. ¿Qué está prohibido tener activado? Esto que es cercano, ¿sí? Cercano no, porque cercano es desprolijo, ¿sí? Cercano no existe, para nosotros los lugares son precisos, ¿sí? Hay cosas que están que esto está seteado. A saber, el mouse, si hago rodar la ruedita hacia adelante, ¿sí? Hago zoom. Si hago rodar la ruedita hacia atrás o hacia mí, digamos, se aleja, ¿sí? Acerco para adelante, alejo para atrás. Si aprieto la rueda, tengo la mano. Todo esto es muy útil, ¿sí? Para seleccionar las líneas, déjenme ver un segundo a ver si estoy compartiendo bien esto. Un segundo. Un segundo. Un segundo. Un segundo. Bueno. Por si no lo vieron, la rueda hacia adelante, agrando el zoom, hacia atrás lo alejo, agrando otra vez, apoyo, digamos, aprieto la rueda y me aparece una mano. Si yo quiero borrar todo esto, yo puedo picar en esta línea, picar en esta línea y poner suprimir o voy a ir un paso para atrás, así que voy a poner deshacer, en mi caso que estoy en inglés, la U de undo y ahí te pice lo último que hice, que fue borrar. Puedo seleccionar también, pico con el mouse, sin ningún comando activado, suelto, suelto, no estoy apretando ningún botón. Vuelvo a picar. Bien. ¿Vieron qué? Si me apareció como un sombreado como Skype, van a ver como un sombreado azul. ¿Sí? Si yo en cambio vengo de este lado, para la izquierda, ese sombreado me aparece en color verde. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre el azul y el verde? El azul selecciona todo lo que agarra entero, ¿ven? Por eso se selecciona estas tres líneas, porque las estoy agarrando enteras, mientras que la línea horizontal no la estoy agarrando entera, por lo cual no me la va a seleccionar, pico, tal cual. Me seleccionó lo que estaba entero. Voy a poner Skype para deseleccionarlas. Me vengo de este lado. Fíjense. Ahí me agarra no solo lo que agarra entero, sino también lo que toca, como esta línea de acá abajo, y con solo tocarla en la mitad, la selecciona. ¿Sí? A su vez, si seleccioné algo de más, supónganse que de estas tres líneas digo, no, yo no quería seleccionar esta horizontal. aprieto el botón Shift, lo mantengo apretado, y la deselecciono. Y ahora, supónganse que estoy de acuerdo con el que quiero borrar, lo borro. Bien. Voy a seleccionar todo, y lo voy a borrar. Bien. Ustedes van a tener que hacer líneas con medidas. Entonces, hasta ahora sabemos que para hacer una línea ponemos L, Enter, picamos con el mouse un punto, y picamos con el mouse un segundo punto. Hay otra forma de definir ese segundo punto. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo poner L, Enter, pico un primer punto con el mouse, pero el siguiente punto lo voy a determinar con una dirección y una medida. Vamos a verlo. L, Enter, pico el primer punto, y le digo para allá, 6, que es el ancho de ese volumen de la vista que ustedes tienen que hacer. Pongo 6, le doy Enter, y le voy a dar Enter otra vez, y voy a salir del comando a ver cómo quedó mi línea de 6. Bien. Esto que está sucediendo es lo que les va a pasar a ustedes con un archivo nuevo, y es que la línea esta va a ser muy chiquita, pero confíen en qué está. De hecho, quizás ven que está ahí. Entonces, siempre esto les va a pasar apenas empiecen un archivo. Por eso hice eso de dar la medida 6, poner Enter, y volver a poner Enter para salir del comando, y que podamos observar que acá está mi línea de 6. Yo la voy a medir, de ahí, Enter, la mido, y efectivamente tiene 6. ¿Sí? Bueno. Sigo. Recuerden que yo puedo hacer varias líneas una tras de la otra, así no es que hago una línea cada vez. Entonces, voy a poner el Enter, me va a reconocer este punto seguro, voy a aplicar con el mouse, indico una dirección, coloco la medida 3, le doy Enter, y ahí ven, ahí me hizo una línea de 3. Ahora le voy a decir que vaya para allá, Save, Enter, y ahora puedo decirle que venga para acá y colocar la medida 3, o puedo directamente tomarme de este punto que me reconoce como extremo de esa línea, y fíjense que lo hice bien porque la medida es 3. Así que pico, y voy a salir del comando con un Enter. ¿Sí? Muy bien. El otro comando que les voy a enseñar son dos y son muy parecidos, así que los vamos a ver al mismo tiempo, supongamos que nosotros ahora queremos hacer el volumen que está detrás de este, que tiene 5 de ancho y tiene 3,5 de alto, o sea, tiene 50 centímetros más que la altura de que tengo dibujado ahora, y que calza en la mitad de mis 6 metros, según lo que dice acá el explicativo de la maqueta, calza justo en la mitad, 3 metros y 3 metros. Entonces, ya sé que aparece, veámoslo, que lo teníamos por acá. A ver, acá creo que está apareciendo bien, ¿sí? Fíjense, aparece en la mitad de este ancho, ¿sí? Entonces de mis 6 aparece en la mitad y su altura es de 50 centímetros más y su ancho es de 5. Bien, entonces, vuelvo a mi archivo, déjenme chequear que lo estén viendo, ¿sí, señores? Entonces, el Enter me tomo del punto medio, que ya es una herramienta que me da AutoCAD, le indico una dirección, le indico una medida, en este caso dijimos que el volumen este es 50 centímetros más grande que el que teníamos, 50 centímetros en metros serán 0.5 metros. Y ahí lo hizo. Y dijimos que tenía 5 de ancho. ¿Sí? Ahí está. Ahí. Enter. Y termino. Entonces, acá estamos. ¿Sí? Esto, voy a apagar estos colores, es más o menos lo que ustedes van a tener, ¿sí? Fíjense que acá tengo todas las líneas, con la vista lateral izquierda. ¿Sí? Bueno, el resto de las vistas tienen que pensar bien cómo son, ver las medidas que tienen, e ir dibujándolas. Bueno, como les pido hoy en la actividad, les recomiendo que esto tengan en carpetas, distintas carpetas en la POM, que se realicen bien los archivos, que tengan un backup de archivos en alguna nube, en Dropbox, en Drive, y les voy a pedir que me manden el archivo de AutoCAD, que es de extensión .dwg, cuidado porque AutoCAD hace otro archivo que es .back, me larga acá, ese no me sirve, me sirve el que es .dwg, una vez que yo dibujé esto, voy a ir acá, voy a poner guardar como, ¿sí? Me va a pedir una ubicación y un nombre como cualquier archivo, ¿sí? Fíjense los que le pedí acá que coloquen, yo creo que esto era actividad número uno, supónganse, Olivera, que sea yo, ¿no? Olivera Maguera. Bien. Fíjense esto, acá dice AutoCAD 2010, eso es porque yo lo tengo seteado para que cuando lo guarden, me lo guarden en una versión más vieja, ¿sí? Fíjense que si yo quiero, lo puedo guardar en versión 2018. ¿Por qué yo lo guardo en versión 2010? Porque si yo quisiera, si yo lo guardara en 2018, y después llevar este archivo al San Bonifacio, y quisiera abrirlo con alguno de los AutoCAD que hay ahí, que son versiones 2010 y 2013, no me los va a abrir, ¿sí? AutoCAD no abre versiones más nuevas, sí, más viejas, ¿sí? Entonces yo sé que un 2010 me lo va a abrir tanto un AutoCAD 2010 como un AutoCAD 2013 que puedo tener en el San Bon, ¿sí? Por eso, como yo tengo AutoCAD 2018, les pido también que cuando guarden el archivo, me lo guarden en una versión que no sea más nueva que 2018. Y quizás alguno de ustedes se bajaron en el 2019 o el 2020. Si ustedes no toman el recaudo de mandármelo como máximo en 2018, yo no lo voy a poder abrir. ¿Sí? Bien, yo lo guardo, en mi caso lo guardo como 2010, lo guarden. Acá van a ver que arriba aparece el nombre que ustedes les asignaron, y ahora ¿qué sucede? Imaginen que yo sigo trabajando, sigo trabajando, sigo trabajando, sigo trabajando, ¿sí? ¿Cómo hago yo para guardar los cambios? Bueno, vengo directamente aquí, a eso que ven ahí, es un dibujito de un disquete, que pregunten a sus padres, si están por ahí, pero era nuestro pendrive de aquel entonces, tenía muy poca capacidad, no se rían, cuando se enteren de cuánta capacidad tenía, y bueno, Autocad se quedó medio viejo con el tema de los dibujitos, y todavía tiene un disquete ahí, ¿qué significa? Guardar los cambios, ¿sí? Entonces yo aprieto ahí, y ahora no me pide el nombre, porque yo ya el archivo, igual que cualquier programa, el archivo ya tiene un lugar y tiene un nombre, lo que hizo fue actualizar los cambios que yo hice, ¿sí? También eso lo puedo hacer poniendo control S, ¿sí? Ahora, wait, si yo no configuro lo siguiente, que ahora les voy a mostrar, cada vez que yo guarde los cambios, no tengo la seguridad de que me lo estoy guardando en 2010, ¿por qué? Porque para que eso suceda, yo tengo que configurar algo más profundo del AutoCAD, así que voy a colocar el comando opciones u options, en inglés, en mi caso, options, ustedes van a poner opciones, enter, se me va a desplegar un menú, ahí se desplegó, voy a asesorarme de que lo estén viendo ustedes acá en el video también, ¿no? Ahí está, ahí está. Bien, no importa, hay un montón de cosas para configurar que muchas de ellas veremos más adelante, acá donde dice Open and Save, yo acá ya tengo seteado y configurado que siempre cualquier cosa que suceda, de cualquier modo que yo guarde un archivo, se va a guardar en versión 2010. Cambiándolo acá, yo me quedo súper segura que cuando yo guardo los cambios sobre todo acá, se está guardando en esta versión. Si yo no lo configure acá, cuando yo guarde acá, se va a guardar en lo que acá diga, y si yo no toqué esto, acá va a decir 2018 que es mi versión. ¿Sí? Entonces, vengo acá, busco la versión que yo quiero que siempre tocan me guarde el archivo, aplicar, ok, ¿sí? Es por eso que cuando yo voy a guardar como, que es el que está al lado, que si es en caso que yo quiera ponerme un nombre distinto, guardarlo en otro lado, o demás, acá ya me aparece por default 2010. Esto sucede porque yo lo setié donde lo vimos recién. ¿Sí? Bien. Yo creo que con esto lo pueden resolver, cualquier cosa me escriben, cualquier cosa vuelven a ver el video, ¿sí? Y bueno, creo que les va a ir bárbaro, ¿eh? Así que bueno, les dejo un saludo y espero que anden muy bien. un saludo. Bien. Bien. Gracias.